Siempre Carolina, la más prendida. La más prendida, 12 con 39 y qué bien ha funcionado esto de los perritos porque hoy es el Día Mundial del Perro Adoptado. Para quienes están integrando la sintonía de Carolina, contextualicemos. Estamos festejando el Día del Perro Adoptado, el Día Internacional del Perro Adoptado que promueve el cuidado responsable, la tenencia responsable, por supuesto, el no abandono y promueve la adopción en cualquier categoría. Ya sea que pagaste o no pagaste por un animalito. Y a raíz de esto me están llegando un montón, pero es que un montón de fotografías a través del WhatsApp y que están apareciendo en Carolina.cl a esta hora en Carolina TV. Y además me están llegando con historias, por ejemplo, ¿cómo conseguiste a tu perro? ¿Cuál es la historia de adopción? Mira acá dice, este es nuestro regalón y sí, le encantan los limones. Un abrazo, Ramita, desde Conce. ¿Oíste? El Cid tiene cuatro añitos y mi suegro nos regaló a este hermoso animalito que llegó a cambiar nuestra vida junto a mi polola cintia. Mándenme audios si pueden también, no tan largos. Aquí está mi Evita, mi bella Evita. Quiero celebrar en este día mi alma bondadosa reencarnada, nuestra Aki, que llegó a llenarnos de amor y me mandan las fotos. Saludos para ustedes, Radio Carolina. Mira qué linda la... Qué buena. Mándenme audios, también. Felicidades en tu día, Sumac Naui, significa ojos hermosos en quechua. Tres meses, mojonero hermoso. Es bueno para ser cacú, ¿eh? Es bueno para ser cacú, sí. Ella en la Domi, me dicen por acá, fue rescatada camino de la playa hacia Santiago. Mira, tiene pura cara de perrito rescatado ese, ¿eh? Sí, no, no tiene pura cara de perrito rescatado, está contento. Mira, lo rama esto, por favor. Mira, el grande es Zeus y la chica es Atenea. Ah, miércale. Son unos boxers, son desordenados los boxers, ¿ah? Son buenos para dejarles embarazos a los boxers. Cuéntame la historia en pocos segundos, porfa. La historia con tu perrito. Sí, pues cómo la vivieron ustedes. Cómo llegaron a adoptar ese cachorrín que tienen el día de hoy, ¿eh? Bueno, yo sé que hay varios que se arrepienten, pero mi idea es que seamos responsables, por favor, con los perritos. Cucu, muy juguetona. Me manda fotos de la cucu. Juguetona y cariñosa. Ah, yo conozco a alguien con esas características. ¿Qué más está en el WhatsApp? Hola. Ellos, Mafalda y Bruno. Hola. Ella es Mafalda y él es Bruno, ambos rescatados de la calle. Qué lindo. Él es mi Thanos Ramiro, perro adicto al sushi y al queso. No te creo, no le den sushi al perro. ¿Cómo le dan sushi al perro? Thanos Ramiro, ah, o sea. Buenas, Ramita. Oye, con mi ex adoptamos 10 perros. No. Callejeros los recogimos. Puta, va acá. Oye, conozco a uno que junto con la novia adoptaron un perrito, una perrita, no sé. Se separaron y le llegaron la perra. Oye, está con psicólogo, está con psicólogo mi compadre. Mi perrita la adopté porque una vecina la tenía botadita y yo justo en el momento en donde nos separamos con el papá de mi hijo y nos llenó de amor. Y todavía la tenemos, Canelita. Es lo más lindo que tenemos. Hola. Ella es nada, la tiene 4 años, la adoptamos con 2 meses y ha sido de lejos lo mejor que nos ha pasado. A poderse le mandarle un besito y decirle que la amo mucho. Mira, estos son mis tesoritos, me mandan las fotos. Bellos, mis shih tzu. Oye, mira. Oye, esto. ¿Cuánto se me ponen en peinar estos perros? Manténlo ahí, por favor, Ica. Estos son mis tesoritos bellos, mis shih tzu, mamá e hijo. Mechita, la loca y Rubito, el semental. Ah, mira. Mira, 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 mira. Rubito, el semental. Alte, alte. Oye, que es tan linda la foto, ah. Y tiene pura cara el semental, así como perro, perro al modelo. Perro modelo, ah. Perro modelo, tiene un perro locutor. Ah. Ya. Oye, qué buena onda. Oye, están llegando caletes fotos. Está buena onda. Sí, está perfecto y muchas gracias. A todas y todos los que mandan su foto de arriba, compartiendo sus perritos. Además que varios van a ser seleccionados para quedarse en Carolina.cl, en el Mood Carolina. ¿Qué les parece? ¿Ah? Una cosa loca, ah. Una cosa es loco. En el Mood Carolina, www.carolina.cl. Un ratito más. En el Mood Carolina van a estar sus perritos arriba. Así que si tienen Instagram los perritos, manden el Instagram para etiquetarlos, sino el nombre de El Animals. La vacuna. La vacuna. La vacuna, eh. Sí, sí, sí. Bye.